Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis o es la primera vez viendo uno de mis vídeos. Y para todas las que me seguís toda la semana, muchos besitos, quiero mucho. Sigo afónica, perdonadme la voz, me vais a tener que aguantar con esta voz de Manolo. Pero si queréis ver este super haul de primar, ropita de mi baby de C&A y una cosita de decoración, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar de todo, ahora me voy a meter con ropa complementaria. y cosas varias. Dos cositas de decoración que son preciosas, que las acabo de pillar en Teddy. Os las voy a enseñar por si os gusta, son finísimas y super baratas. Y en cualquier lado que lo pongas de la casa, le da un toque de finura, de elegancia, de bonito. Y es super económico en Teddy, así que os lo voy a enseñar para que lo veáis. Y si os gusta, aprovechéis y vayáis al Teddy que más cerca os pille, a ver si está, porque eso es como el primar, que en unos te diáis, que en otros no, aunque está en la misma provincia. Pero, pues eso, os voy a enseñar las dos cositas de decoración que me encantaron. Y son estas cositas de aquí. Bueno, cogí esta florecita que no va con el jarrón, va aparte. Esta costó un euro, es una rosa, yo le he cortado un poco el tallo, venía más larga. Mirad que rosa bebé más precioso, y es bastante grandecita. Y la cogí porque vi también en tienda este jarroncito, botellita, con la cajita de aquí, que es preciosa. Este costó un euro cincuenta, así que mirad. Y cuando vi la rosa por un lado y esto por el otro, dije, ¡qué bonito! Esto he puesto uno con el otro, es que queda súper bonito. Entonces, mirad que cookie. A ver, la etiqueta lo tapa todo. Para el lado del lavamanos del cuarto de baño, para una mesita de noche, para un rinconcito en la cocina. Me parece que queda precioso. Yo ya estoy dándole la cabeza para la decoración, ya tengo casi todo listo. Me tengo que poner a hacer los vídeos para la decoración de primavera-verano. Pero como ya sabéis, ya estamos de reforma en la cocina, y ahora nos quedamos a meter con el cuarto de baño. Pues lo estoy dejando un poquito aparcado, para cuando ya esté todo listo, poner mi casa súper bella, y grabároslo todo, y subirlo por el canal. Pero de momento, si os estoy grabando en los hauls de lo que voy comprando, para si os gusta, que lo cojáis. Y cuando hagamos los videitos de decoración, pues no decís, no, es que lo he hecho dos meses más tarde y ya no están las cosas. Pues lo voy enseñando así, para luego cuando hagan la decoración, si os gusta algo, ya podéis comprarlo. Y lo siguiente es esta bandejita de aquí, que es de espejo, en tonito dorado. Y esta salió en 12 euros, mide 35 centímetros de diámetro. Es bastante grandecita, y 4,5 de altura. Pues así, muy fina, transparentita, o sea, solamente lleva las líneas estas en hierrecitos. Y el espejito, toda la base es de espejo. Y esto queda súper elegante encima de la mesa, en un mueblecito. De centro de mesa queda espectacular. Que mirad la tontería, simplemente la bandeja, la florecita. Y le ponen aquí una vela aromática, y ya tiene un centro de mesa precioso. Y pues esos 12 euros la bandeja me parece que está tirada de precio. La flor 1 euro, y 1,50 euro. Así que ya me diréis, por 3 o 14 euros, tiene el centro de mesa súper bonito. Y eso es lo que os quería enseñar de Teddy. Y me voy a poner a... Empiezo con lo de Primark, o con lo de C. Voy a empezar con esta que es más pequeñita. Y la de Primark, que es la grandota, la dejo para el final. En Alcampo, que el otro día estuve en Alcampo, que me pillan la otra punta de la ciudad. Pero estuve con mi mamá haciendo la compra. Y en la zona de ropa digo, voy a echar un vistazo a ver lo que hay para las niñas. Y mirad, también piqué algo para mí. Pero eso lo vais a ver en el próximo vídeo, que tengo más cositas de ropa de adulto. Mirad qué cosa más bonita. Yo le he pillado la talla 24 meses. Que yo no me fío por los meses, es más bien los centímetros que tienen, 92 centímetros. Costó 14,99 euros, que me parece que está súper bien de precio. Y es como una gabardina abiertecita, en rosa, preciosa. Trae así su capuchita. La parte de dentro viene como estampadita. Y mirad los botoncillos. La manga la trae así. Y me parece muy, muy buena opción, pues para las noches de verano y para toda la primavera. Lleva siempre una manguita por si le da un poco de frío. Y mirad qué rosa más preciosa. O sea, yo es que la vi, me enamoré. Y dije, me la tengo que comprar para mi niña, porque es preciosa. Y estuvimos también en C&A. Que aunque hayan puesto la bolsa así muy moderna. Y de allí, os digo, le he cogido dos cositas, que además las pillé como en rebajo. Siempre tienen la etiqueta, estas puestas del porcentaje de descuento que les hacen. Y una de ellas es esta camiseta, que me parece puro amor. Bueno, trae aquí el corte de las líneas como súper bonito. Y de ahí le sale todo el volantito en la cintura. Trae estas flores tan preciosas de aquí, con este colorido. Que son súper bonitas. Y esta costaba 5 euros y se quedó en 3 con algo, porque tiene el 30% de descuento. Pues por 3 euros una camiseta para la primavera. Súper bonita. Y venía, compañero, bueno, en la misma gama de estampaditos. Le pillé esta chaqueta de aquí. Que es amor. O sea, junto es amor, pero por separado también se lo puedes poner. Y sigue siendo amor. Y es esta sudadera como chaquetilla. Esta costaba 9,90. Y con el 30% se me quedó en 7 euros. Así que 7 euros una chaqueta, pues está súper bien. Le abrocho la cremallera para que la veáis bien. Trae la capuchita. Aquí trae, en los hombros, este volantito súper bonito. Es de cremallera, que son súper cómodas para ellos. Y sus bolsillos aquí, para meter sus manitas. Los puños vienen en blanquito, así más cerradito. Y la cintura igual. Y el estampado, pues me parece que es preciosísimo para los niños pequeños. Hace ahí como unos pajaritos, unas flores. El estampado me encantó. Y así para los días de primavera, que llueve, que cae una tormentilla. ¿Qué tal? Pues con sus vaquerillos, sus botillas de agua. Está para comérsela. La de mi niña es que tiene que ir muy pija porque me encanta verle la ropilla esta. Si yo la veo y ya veo a mi niña bestia. Se me va la... Se me va, se me va. A mí una niña me va a salir cara. Porque yo soy muy fashion y quiero que mi niña también vaya muy fashion. Así que todo lo que veo que me gusta, se lo compro. Y pues eso me salió muy bien de precio. Porque las dos cosas... O sea, con los descuentos, mirad. Las dos cosas se me quedó en 10 euros. 10,43. Y solamente la sudadera ya valía 10 euros. Así que súper bien. Que también hay que ir bicheando los descuentillos. Ya nos metemos de pleno en primar. Que hay dos o tres cosillas mías y lo demás es de mi gorgi. Y os lo voy a enseñar todo porque es que son cosas preciosísimas. Para las que tengáis niñas pequeñas, para las que tengáis sobrinos, las que tengáis que hacer algún regalito. Para lo que sea, os lo voy a ir enseñando. Lo primero es esto de aquí. Que son un pack de seis gomas para el pelo. Gomas y pinzas. Algunas son pinceles, las otras son gomas. Por 1,50 euros. Mirad qué colorido más primaveral. Me encanta, me parece súper precioso. Y las florecitas estas me recuerdan mucho a un vestidillo que yo tenía cuando era chiquitilla, chiquitilla. Que tenía estas mismas margaritas. Así que me dio como muchas cosillas y se lo compré a mi gorgi también para que ella lo tuviese. Lo mío lo voy a ir dejando para el final. Y ya os lo enseño todo junto para no ir variando de niño y de adulto. Cogí esta chaquetita vaquera que tengo que ir a descambiarla porque se la he cogido grande. Esta es una talla más y de hombro le está muy grandecita y voy a ir a cogerle una talla menos. Es de la mini, de la edición que han puesto una sección toda de Mickey Mouse. Y esta es de la mini. Costaba 18 euros. O sea, las normales creo que valen 13 o 14 euros. Y esta por ser de la mini valía 4 euros más, 18. Trae aquí el logotipo de la mini. Y por aquí su estampa yo de la mini. Pero me daba igual porque le voy a comprar las combas originales ahora para la primavera. Y con esta chaqueta me la voy a comer por arriba, por abajo, el culillo por todas las. Me la voy a comer. Así que está muy bonita, lleva sus botones y esto es de crocheta. El vaquero no es muy duro. O sea, es elástico para que la niña vaya cómoda. Y pues lo recomiendo muchísimo porque es un amor de chaqueta. Lo que pasa es que me tendré que pasar el lunes a descambiarle por una tallita menos. Que me confundí y le cogí una talla más. Otra cosa que le cogí fue este vestidito rojo como marinero de aquí. Este es 92 centímetros. 3,50 euros solamente. Es de algodón súper. El tacto es súper suave y súper bonito. Y lo mismo, se lo cogí porque luego con sus sandalias, con sus combas y con estas chaquetillas de la mini, pues era puro amor. Así que el vestido está precioso y por 3,50, que es que está súper bien de precio, me lo traje también. Bueno, le cogí... Otra cosa que le cogí y que voy a tener también que descambiar son estas sandalias de aquí. Que me parecen puro amor, emplateado, son cangrejeras. Y le cogí el número 22, que es el que está usando ella ahora mismo. Pero en sandalias le queda súper grande, o sea, yo creo que necesita un 21. El tallaje varía, no sé por qué. Pero estas salieron en 12 euros. Yo los zapatos siempre se los cojo que sean de piel y en Primark casi nunca les compro zapatos. Pero estos los cogí porque son de piel. O sea, trae aquí la muestrita de que es de piel. Trae el logotipo, a ver si lo veis. Ahí aparece. De que toda la suela es de piel. Y todo el interior, todo esto por el interior también es de piel. Así que, excepto la suela que es de goma, pues el resto de sandalias es de piel. Y por 12 euros me parece que está increíblemente bien. Y son preciosas. Lo que pasa es que tengo que ir a cogerle un número menos. Y yo no sé si el lunes, después del fin de semana, que se pone el Primark así, pues quedarán o no quedarán. Así que con toda mi pena, pues las voy a tener que devolver. Porque aunque pase todo el verano no le va a crecer tanto el pie como para aprovecharse. Y por último, de mi gordita, le cogí este pantaloncillo de aquí, que también es puro amor. Mirad que píjula de pantalón corto. Es de rayillas en azul clarito y blanco. Lleva aquí su cintita, que es de adorno. Por atrás lo mismo lleva como si fuese un cinturón. Pero la cintura no lleva botones, no lleva cremalleras, es elástica. Así que es súper fácil para poner y para quitar. Y lleva su vueltita aquí en el bajo del pantalón, lleva una vueltita hacia arriba. Y queda puesto, para comérsela no, para lo siguiente. Este costó nueve euritos. Y pues eso, yo la talla que le cojo es 92 centímetros. Y para ese pantalón le cogí esta camisita de aquí, que ya la tuve el año pasado en una talla menos. Y si no era la misma, pues era muy parecida. Y le di mucho uso, le saqué mucho partido porque en verano una camisa blanca pues siempre queda bien. Y esta costó solamente seis euros. Ahí está. Lo mismo, la talla 18-24, 92 centímetros. Y mirad que bonita es, lleva todo el filito encalado. Y las manguitas, lo mismo, lleva este bordadito de ahí. Sueltecita de aquí abajo. Y se la cogí pues como para hacerle conjunto con el pantaloncillo. Así que esto está para pegarle siete bocadillos, como yo digo. Y ya pasamos a las dos cosillas que me cogí yo. Que no son muchas, pero me hacían falta. Y cuando vas a algo que te hace falta, que yo siempre me compro allí la ropa interior y los calcetines, pues siempre pica y acabas echando algo que no te hace falta. Pero que te ha encantado, que te ha gustado y que lo has echado. Y eso, de allí siempre me cojo los pa' estos de tanguitas que vienen cinco por siete euros. Y esto no lo iba a enseñar porque tampoco le interesa a nadie la braguita o los tanguitas que yo me pongo. Pero lo quería enseñar porque os aviso de que Primar ha cambiado la talla en casi toda la ropa. Y antes yo me cogía la M, que traía estos dos colores y era la M. Y era mi talla. Y ahora no, ahora tengo que coger la S porque han cambiado el tallaje. Y ahora si tú tenías una M, tienes que coger una S. Si tenías una S, tienes que coger una XS. Y si tenías una L, pues ahora tienes que coger una M. Porque han bajado la talla a un tallaje menos. Entonces antes era la M y ahora tengo que hacer la S. Bueno, mirad los estampaitos, qué bonitos son. Son muy monos. Y este pues otro. Básicos que les doy mucho uso, que son de algodón. Y que siempre que tengo que reponer ropa interior, calcetines y eso, pues siempre voy a Primar porque me encanta de allí. Y estando por allí, pues ya bicheando, bicheando, que ese día me quedé sin comer. Porque señores, sí, aprovecho la hora y media que tengo. Entro que salgo de trabajar y voy a la niña a recogerla a la guardería. Para hacer las cosas que tengo que hacer. Y pues me quedé ese día sin comer, comiaba a 5 de la tarde. Pero bueno, yo fui al Primar y me compré las cosillas que me hacían falta. Así que andando por allí, bolinmeando, bolinmeando, dije voy a entrar por esto y me voy y ya está. Y me voy corriendo a comer. Pues nada. Con hambre y todo, en el Primar me quedé. Y comí a las 5 de la tarde. Y estando por allí andando, pues vi esta camisa tan bonita, que se lleva últimamente y en Primar está lleno de cositas así, como naturales, como tejidos naturales, los botoncitos imitando a Carey. La telita así, tejidos muy suaves. Esta tela es así, o sea, no se arruga, tiene ese tipo de tejido. Y queda puesta espectacular. La manguita la tiene así cogida, el cuello es normal de camisa. A mí me recuerda mucho así estilo safari, que con unos pantaloncitos cortos vaqueros y la camisa medio remetida por dentro y medio remetida por fuera. Tiene que quedar chulísimo, con las sandalias color camel bajita, súper bonito y muy fresquita para el verano, para la primavera, para el verano. Le voy a sacar mucho uso. Y esta costaba, ahí lo veis, 13 euros y en la talla 40. Porque yo de arriba siempre, como ya sabéis las que me seguí en los vídeos, me gusta cogerme una tallita más porque no me gusta ir embutida de la parte de arriba. Pues me gustan las cosas oversize. ¿Será que se lleva ahora? ¿Qué es tendencia? Que a mí me gusta, ya está. Y pues me cojo la talla 40. Aunque tengo la 38 más bien, pero me cojo la 40. Y me gustó muchísimo, tiene sus dos bolsillos a los lados. Pues bueno chicas, espero que os haya gustado este vídeo. Que si es así y amáis el primar y las compritas de primar y los megajoles de primar, déjadme dedito arriba, ponedme en comentarios si os gusta la ropa de la bomboncito porque es que me la voy a comer, me la voy a comer. Y que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo que hay por aquí, que os voy a dar mucha idea de decoración, de reformar la casa a los gos, de ir muy guapa, muy mona, de belleza, de decoración, de maquillaje, de todo. Y nos vemos en el vídeo del próximo día. Así que, chao.